Respeto. Tante molesta, está después ya por obviamente toda la... todo el asedio periodístico, lo vemos en primer plano, viene Caterin Barriga, acá con su marido. Qué momento este. A ver. De verdad. Quiero tranquila, quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. De verdad se los pido, me pueden dejar caminar. Una pura pregunta porque se mutan. Mil millones de pesos. Eduardo, Eduardo María Luisa, está bastante complicada Caterin Barriga. Nosotros lo que vamos a hacer, la vamos a mostrar, pero la vamos a dejar caminar tranquila.